hola hola mi gente de youtube como están que el señor me los bendiga y les traigo un pequeño vídeo de un terreno abandonado correr el riesgo a ver si es cierto y por lo que estoy viendo si hay casitas abandonadas no 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 próxima. Creo que me retiro porque tengo un cachito de miedo de andar por acá. Bye!